La Municipalidad de Pérez Celedón espera que en pocos días esté concluida la remodelación del antiguo edificio de bomberos en San Isidro de El General, pues solo falta un 15% de la hora que son algunos detalles. En este lugar se trasladará al primer piso toda la parte administrativa del consejo y en el segundo piso, control y seguridad ciudadana del municipio. Precisamente como parte de las gestiones, se tendrá aquí el centro de monitoreo de las cámaras de vigilancia de la ciudad, el cual opera actualmente la fuerza pública. Creo que la remodelación del antiguo edificio de bomberos está quedando en muy buenas condiciones, una inversión importante que se está realizando ahí con la pretensión que la oficina, la parte administrativa del consejo municipal se ha trasladado ahí, o sea, lo que es la secretaría, salón de sesiones, perdón, sala de reuniones de sesiones como tal, la parte, la segunda planta dispuesta para lo que es control y seguridad ciudadana en su momento, en futuro, pues policía municipal. Estamos con detalles para garantizar pues que efectivamente pues ya el centro de monitoreo se traslade ya en forma definitiva y en el menor tiempo posible y en eso estamos en este momento pues afinando detalles que tienen que ver con la parte de red y telecomunicaciones. Pues la idea es que ahí tengamos pues 24-7, el monitoreo como actualmente se da, pero en ese edificio. Eso nos va a garantizar pues también la seguridad del edificio al saber que contamos pues con presencia permanente de lo que es fuerza pública en ese edificio. Ya estamos en detalles finales, ya está sobre el 15% final de entrega del edificio con detallitos muy finales y afinando esto que tiene que ver con la parte de red y telecomunicaciones para pronto estar dando uso a ese edificio. Este centro de monitoreo funciona las 24 horas con cámaras que tienen un alcance de 800 metros y ya tuvieron reuniones con la fuerza pública para lo que corresponda. Pues ya tuvimos un primer encuentro con fuerza pública, hay mucha disposición que así sea, esa es la intención desde un inicio, ya hay un cuarto, un área pues debidamente pues acondicionada para eso y pues esperemos que así se dé. ¿Para cuándo esperan ya que esté finiquito? Estamos hablando de dos semanas a lo mucho, ¿verdad? Para que podamos ya tener ojalá los traslados ahí, los temas de telecomunicaciones, de redes, de sistemas internos ya debidamente acondicionados. Lo que harán es que el personal de la fuerza pública trabajará ahí también. Así, tal cual ahorita vemos el monitoreo que lleva fuerza pública pero en ese edificio. La inversión aquí es de 80 millones de colones.